Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi Redentor, que Dios nos guarde su santo amor, que así sea. Y el título de la clase o de la charla de hoy es sobre la ley de causa y efecto, que a todos nos afecta por igual, más que las otras leyes universales. Por eso quise repasar un poco este tema. Dice, el destino está en nuestras manos. Nosotros lo llamamos karma. La ley de causa y efecto está operando continuamente, día a día. Dejemos la trama de nuestro destino. Esa es la ley que dice, aquello que el hombre sembrase, eso mismo recogerá. Es la ley de causa y efecto que rige todas las cosas en cada región de la naturaleza física, moral y mental. El resultado puede manifestarse ya ahora, demorarse durante años, vidas enteras. Pero algún día y en alguna parte se hará la justa y justicia retribución de nuestros actos. Lo que somos, lo que tenemos, todas nuestras buenas cualidades son el resultado de nuestras propias acciones. Lo que nos falta física, moralmente, puede ser nuestro futuro. El genio es la marca de todas las almas avanzadas. Muestra el grado de desarrollo que poseeremos en la raza venidera. El ego encarna en una familia que haya trabajado durante generaciones para construir un organismo acorde con la expresión del genio. Un buen músico no puede expresarse plenamente en un pobre instrumento. La ley de atracción explica de una manera satisfactoria los hechos que atribuimos a la herencia. Sabemos que las personas de gustos análogos se buscan. Y de manera parecida, el ego gravita ordinariamente en torno a las asociaciones familiares que congenian para él en sus futuras vidas. Y nos permiten desarrollar nuestras virtudes. Hay algunas personas de gustos completamente opuestos. Y aún así, pueden ser enemigos. Dentro de la misma familia incluso. Y a eso se le llama ley de atracción. Y la pregunta es, ¿por qué algo los atrajo a ambos allí en esa familia? La explicación es la siguiente. Es que durante vidas terrestres, el ego ha establecido relaciones con numerosas personas. Estas relaciones pudieron haber sido agradables o no. Implicando obligaciones que aún no se liquidaron. La ley de consecuencia explica que es un ajuste de cuentas. La muerte no lo es todo. Así como nos mudamos a la ciudad o otra casa, no liquidamos nuestras deudas monetarias en una sola encarnación. El antiguo odio los ha llevado a ambos a la misma familia. El propósito de Dios es que nos amemos los unos a los otros. Por lo tanto, el odio debe transformarse en amor. Aunque se necesitan muchas vidas, llegará el momento en que ambos aprenderán la lección y serán amigos mutuos. Las leyes de renacimiento y consecuencia explican de forma razonable todos los problemas que tenemos nosotros en nuestras vidas. El odio es la fuerza más destructiva del universo. El rencor y la venganza son fases del mismo odio. Si alguien nos ha tratado injustamente, la ley divina dará la retribución oportuna. La Biblia dice, no pagues a nadie mal por mal. Procura ser lo bueno delante de todos los hombres. Eso está en Romanos 12. La regla de oro dice, perdónalo todo y mantente perdonando siempre, a despecho de toda inclinación personal, y así no perderás nada. El karma y el evangelio. Los pasajes del evangelio en que se expone la ley del karma y nos enseña a comportarnos de acuerdo a las palabras de Cristo. Son las siguientes. He aquí, ha sido sanado, pero no peques más. No sea que te venga algo peor. Esto está en Juan 5.14 me parece. Vamos a ver un poquito. Ahí sí. No juzguéis o seréis juzgados. Esto es Lucas 6.37. Con la misma medida que midierais, se os medirá. Está en Marcos 4.24, 4.34 y 11.25. El que a hierro mata, a hierro muere. Eso está en Mateo 26.52. Es un hecho de que hasta la época, en la época de Cristo, la ley exigía el ojo por ojo y el diente por diente. Cristo vino a predicar el evangelio del amor al prójimo y el perdón a nuestros enemigos. Para un aspirante espiritual, perdonar debería ser, o significar, amar. No es solo perdonar al que nos ha ofendido, sino enviarle pensamientos de compasión y de bendición. Un estudio de la memoria de la naturaleza ha demostrado la verdad de la enseñanza espiritual, que nos dice que el odio no cesa por el odio, sino que por el amor y por el servicio hacia los demás. Podemos decir que todas nuestras deudas son pagadas en el purgatorio, en lo que respecta a la comisión del error, pero nuestras deudas morales de amor, amistad y servicio esperan su liquidación en vidas futuras. Si una persona ha estado sujeta por sus vicios o ha hecho mal a otros, pero ha conseguido al fin reformarse y se ha arrepentido, y en lo posible remediando al mal coxado, entonces esa persona tiene un arrepentimiento y reforma y restitución. Lo ha purificado de esos vicios y sus malas acciones. El equilibrio se ha restablecido y la lección se ha aprendido durante esa encarnación, y por lo tanto no causará sufrimiento en nuestro futuro. Los agentes de la gran ley, viendo que hemos cesado de transgredirla, no nos hacen sufrir gratuitamente. Conserven este hecho en sus mentes. Todas las leyes de la naturaleza están bajo una administración divina o inteligente. Esa es la diferencia entre los puntos de vista fatalista y el espiritual. El objeto de la naturaleza no es el de vengarse, como pareciera ser la cosa, según la ley de causación, que decreta una retribución exacta por cada transgresión que hacemos. El objeto de Dios es que aprendamos por experiencia a orar bien y con justicia. Cuando analizamos que hemos hecho mal y nos determinamos a orar mejor, hemos aprendido la lección y no hay necesidad de castigarnos. Cuando comprendemos el error de ciertos hábitos y determinamos borrarlos y deshacer el mal hecho, ya no estarán allí para juzgarnos después en un futuro próximo. La naturaleza no tiene por fin el desquite con nosotros. Arrepentirse es cambiar la mente y el corazón como resultado del fenómeno por lo que uno ha hecho o ha dejado de hacer. Un cambio de actitud. Reforma significa reconstrucción, cambio hacia una condición mejorada. Es una expresión del despertar interno. Restitución es un acto de restablecimiento. Al legítimo dueño es posible, o sirviendo a otra persona que lo necesite. El asesino es una situación bastante grave, pero hay que explicarla. Hay una relación entre el asesino y su víctima. Se ha establecido un lazo entre esos dos egos. Y en una vida futura se encontrarán otra vez. Para que el homicida tenga la oportunidad de servir a su víctima de antaño y puedan reconciliarse como amigos. Eso significa, en el futuro, vocación de servicio. Escuchar, mantenerse en contacto y lograr empatía. A eso se le denomina fraternizar. Y también en otras líneas religiosas se le llama dharma. El karma. Hay tres tipos de destino. El que no se puede expiar en la vida presente, y el que pagamos día a día, y el destino maduro. El libre albedrío y el destino maduro. La ley de consecuencia al actuar sobre el hombre cuando se obtiene el libre albedrío. Sin el libre albedrío, el hombre no tiene culpa del mal ni mérito por el bien. El hombre no es fatalmente arrastrado al mal. Siempre es libre de obrar o no obrar. La libertad de pensar y de ser se ejerce en un círculo limitado. La ley natural no puede sufrir ninguna modificación. El hombre tiene tanto libre albedrío como destino maduro. ¿Cuán estrechamente está la suerte unida al mérito? Los señores del destino o los señores del karma vigilan para que ningún acto de libre albedrío frustre el camino del destino seleccionado. Esto no convierte al hombre en un inválido. Podemos modificar ciertas causas puestas en movimiento, pero el destino maduro no se puede evadir. Ese es el papel de la voluntad. Un ejemplo, dice, yo creí que el 28 y el 29 eran destino maduro. Y eso es imposible de eludir. Si bien hay algunos casos que no pueden eludirse, el hombre tiene hasta cierto punto el poder de modificar ciertas causas ya puestas en movimiento. Que son generadas por nosotros mismos. ¿Es lícito interferir con el destino? ¿Quién hizo el destino? Bueno, nosotros lo hicimos. Pusimos en movimiento la fuerza que ahora ha madurado y se llama destino. Habiéndolo creado, tenemos ciertamente el derecho de cambiarlo hasta donde nos es posible. Sin embargo, estas influencias tenderán a alinear nuestras acciones con el destino que hemos creado en años pasados o en vidas anteriores. Esto es, sucederá a menos que nosotros hagamos nuestra parte. Si no hubiese posibilidad de cambiar el destino, entonces podríamos también sentarnos y decir, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Estaríamos entonces en manos de un destino inexorable y seríamos incapaces de hacer nada por nosotros mismos. Así como los vientos del mar son los caminos del destino, nosotros navegamos durante toda la vida. Es decir, es el oral del alma lo que determina la victoria y no la calma o la tempestad. Comprender que nuestras obras actuales son las que determinarán las condiciones futuras. El suicida, por ejemplo, se siente como si estuviera hueco. En su próxima vida recordará todos los sufrimientos del pasado y decidirá tomar las experiencias que lo impulsen a su crecimiento anímico. Se ha llevado consigo el átomo simiente, pero el arquetipo vacío permanece vibrando aún. Esta sensación de vacío dura tanto como debió durar la vida ordinaria. Así la ley enseña al suicida. El avaro ama su oro en la vida y lo sigue amando después de la muerte. Los conocimientos guardados para sí son otra forma de avaricia. Sufrirá sus tormentos, serán tanto más terribles porque son mentales. En la próxima vida, este espíritu tendrá restricciones mentales, emocionales o físicas. El borracho, por ejemplo, sufre por la bebida y experimentará los sufrimientos que infringió su familia, que era con una deuda moral. Él asumió la responsabilidad de la paternidad para con los niños que vinieron a él en busca de su ayuda. No cumplió con sus obligaciones de padre y, por lo tanto, existe un lazo entre él y los miembros de su familia. Tiene una deuda para con ellos de amor y servicio que deberá pagar en algún tiempo futuro. En una vida posterior, esos egos se encuentran y tienen la oportunidad de servir y ser buenos con ellos. La lujuria, por ejemplo, hace que el cuerpo degenere. Es el origen primordial de nuestros dolores, de las enfermedades y de la degeneración. Entonces, la energía vital se utilizará para la regeneración. El camino del perdón. ¿Cómo armonizamos la ley de causa y efecto con el perdón de los pecados? La incapacidad de creer en el perdón de los pecados ha obligado a muchos a creer exclusivamente en la ley de causa y efecto, tal como se enseña en los países orientales. El cristianismo enseña que la doctrina de lo que se siembra se recogerá y, a la vez, enseña en la causa y efecto y el perdón de los pecados. De manera, pues, que la doctrina del perdón de los pecados es un hecho real en la naturaleza. Así que la doctrina de karma o ley de causa y efecto no satisface completamente las necesidades humanas. Las enseñanzas cristianas, que encierran ambas leyes, es la de causación y la de perdón de los pecados. Dan una enseñanza más completa respecto a los métodos empleados por los grandes maestros o guías para instruirnos. Llegará un tiempo en el que no habrá más necesidad de renacer, porque se habrán aprendido todas las lecciones. El hombre llegará a un estado inmutable. La liberación del sufrimiento y la del ciclo de los renacimientos. Un principio metafísico que deberíamos conocer. Consiste en buscar el bien en todas las cosas, en todas las circunstancias, a pesar de las adversas que sean las apariencias. Por ejemplo, buscar lo bueno, lo bello, lo verdadero. El escritor Oliver Wendel Holmes escribió, el caracol en su concha ha encerrado esa idea de constante progresión en vehículos, cada vez mejores y al final la liberación. El caracol construye su concha en espiral y la va abandonando para que otros ocupen ese espacio que él ha construido. Nos podemos proponer ciertos objetivos y aquí yo me permití la libertad de escribir algunos. Exponer una enseñanza lógica sobre los problemas de la vida que aparentemente no tienen explicación. Poesía de todo mi pasado, ideas, la suerte, sufrimos sin saber por qué, nos suceden cosas que no merecemos, el porqué de los vicios y de las virtudes, las enfermedades y su explicación. ¿Existen otras vidas? El propósito de la existencia. ¿Estamos predestinados o tenemos libre albedrío? Ese sería el final de la...